Muy buenos días. Quiero saludar en primer lugar al director general, a Ricardo, y en su nombre a todos los trabajadores, a toda la familia de Euroversnacks aquí en Medina del Campo. También quiero saludar al alcalde de Medina, a Guzmán, al presidente de la Diputación, a Conrado, a la consejera de Agricultura, María, a su equipo, a la directora general, a la delegada territorial. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Saludar también a los medios de comunicación que trasladan a todos los habitantes de Medina, de la provincia de Valladolid, en definitiva de Castilla y León, todo el esfuerzo que vosotros realizáis, todo lo bien que se está haciendo en Castilla y León, en Valladolid y en Medina. Yo me siento muy contento de estar hoy aquí coincidiendo el día 28, el día de San Agustín, pues con ese segundo aniversario de la decisión que se tomó que hace que hoy esta fábrica todavía vea el futuro con mayor optimismo. Hablabas de orgullo. Orgullo es para nosotros que una multinacional tan importante como Euroversnacks, dedicada a la fabricación, como hemos podido ver, de aperitivos, decidiera establecer su sede en Castilla y León, en España, en Valladolid y en Medina. Y agradezco muchísimo de verdad de corazón que sigáis invirtiendo con fuerza en Medina. Eso es gracias a vuestro esfuerzo, la capacidad de innovación, la capacidad de adaptarse a los nuevos requisitos de calidad de los consumidores y el esfuerzo que hacen todos los trabajadores del grupo. Y también el esfuerzo que hacemos desde las administraciones públicas de tener un compromiso claro con aquellas iniciativas empresariales que quieren invertir por nuestra tierra y que quieren apostar por crear riqueza y empleo en Medina. Son 27 millones de euros aproximadamente para la nueva fábrica que multiplica vuestra capacidad de producción. Has dado tú unos datos. Pero yo me voy a centrar con el empleo. Son 600 trabajadores, 100 trabajadores nuevos en estas instalaciones que tenéis aquí en Medina del Campo. Y yo quiero decir que es un orgullo para vosotros, para los trabajadores, para el equipo directivo, para la propia compañía, pero lo es también para el alcalde de Medina del Campo, para el presidente de la Diputación y para quienes tenemos responsabilidades en el Gobierno de Castilla y León que queráis invertir por nuestra tierra. De verdad, muchísimas gracias. Ahí hemos estado para apoyaros en la apuesta por el Imas de Masí en la fabricación de los nuevos snacks, el desarrollo de los nuevos productos, también para la formación de los trabajadores. Yo creo que esta es una demostración más de que la colaboración público-privada es lo que hace en estos tiempos avanzar a las sociedades y hacer más atractiva a nuestra tierra para la inversión empresarial. Tenemos un capital humano de primer nivel, de primera división. Y eso también es motivo de orgullo. Tenemos una calidad en los productos que se producen en nuestra tierra, también de primera división. Y quiero deciros una vez más que desde el Gobierno de Castilla y León, pero desde el ayuntamiento, lo ha dicho el alcalde, estamos comprometidos con vuestra iniciativa. Por eso, quiero aprovechar estar hoy aquí en Medina en las instalaciones de Europe Snacks para anunciar que vamos a prorrogar tres años más el plan industrial de Medina, del campo y de su entorno hasta el 2027. Está dando buenos resultados, está permitiendo que se instalen nuevas iniciativas empresariales, que se crea empleo, Medina, en Arevalo, que llega hasta la vecina Ávila y la localidad de Arevalo, en toda la comarca, que nos parece muy importante. Es una herramienta eficaz. Entre ayudas a proyectos empresariales, también apuesta por la financiación, se han canalizado en torno a 24 millones de euros en el plan industrial. Y nuestro objetivo también es seguir incrementando el suelo industrial a disposición de los proyectos empresariales, hacerlo con suelo industrial de máxima calidad, pero también que sea un suelo industrial a bajo precio, que nos parece muy importante. Por eso, vamos a llevar el polígono escaparate hasta las 172 hectáreas. Se va a incrementar prácticamente, se va a duplicar en torno a 67 nuevas hectáreas. Es algo muy importante. Está previsto la adjudicación del proyecto esta misma semana y también estamos tramitando la ampliación del plan regional para agilizar al máximo este gran proyecto industrial de la ampliación del polígono escaparate, que tiene una inversión prevista de 28 millones de euros. Quiero agradecerte, querido alcalde, querido Guzmán, la colaboración en la consecución de estos objetivos que compartimos. El Ayuntamiento, la Diputación Provincial, el Gobierno de Castilla y León, estamos todos comprometidos en este mismo objetivo. Y el protocolo para el desarrollo del propio polígono ya se firmó en el mes de enero, es desde luego un ejemplo de la colaboración entre las distintas administraciones. Estamos colaborando también en otros proyectos, el centro de transportes, que me parece fundamental. Y yo quiero decir que Medina del Campo tiene un brillante futuro. Por tanto, enhorabuena al alcalde, enhorabuena a todos los medinenses y también contribuís desde Medina del Campo, desde Valladolid, en que Castilla y León seamos líderes en sectores tan importantes como la automoción, como la logística, como la industria química, como la farmacéutica, la ciberseguridad, la euronáutica, la forestal, la energías renovables y, sin duda, la industria agroalimentaria, que hoy aquí representa Europe Snacks. La verdad es que las exportaciones de en Castilla y León van viento en popa, va a incrementar hasta el 30% de las exportaciones, esta fábrica muy importante. En Castilla y León son 10.000 millones de euros los que se han facturado en exportaciones en la primera mitad del año, con un incremento de un 9% interanual, que ya el año pasado eran cifras récords. Y en Valladolid, precisamente, se ha incrementado un 17%. Yo creo que esto pone bien a las claras que en Castilla y León hacemos bien las cosas, que en Valladolid se hacen bien las cosas, que en la industria agroalimentaria se hacen extraordinariamente bien las cosas, porque es una de las industrias más potentes de toda España y es la industria que genera mayor empleo y facturación de todo el sector industrial de Castilla y León. Es, desde luego, la industria agroalimentaria la punta de lanza de nuestras exportaciones y cada vez sois capaces de conquistar nuevos mercados. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos, nos sentimos muy orgullosos por el trabajo que realizáis. Yo no me voy a extender mucho más, pero creo que sí debo, hemos hablado de empleo, y sí debo insistir en una idea importante. Llevamos encadenados 39 meses viendo bajar el paro interanual en Castilla y León y viendo subir también las afiliaciones a la Seguridad Social durante 40 meses, llegando a esa cifra mítica que nunca se ha conseguido de casi un millón de afiliados. Estamos al borde del millón de afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León. Por tanto, creáis empleo, se crea empleo desde Castilla y León. Esta flamante fábrica va a seguir contribuyendo a ese objetivo de creación de empleo, de exportación, de creación de riqueza, de fijación de población en el territorio, que nos parece algo también especialmente relevante. Y yo no quiero terminar mi intervención sin desear unas felices fiestas a los medinenses, que ya están llamando a la puerta. Veo que el alcalde sonríe, pero no solo sonríe el alcalde si no hay más caras de felicidad. Y yo espero que tengáis esas fiestas como lo están teniendo a lo largo de estos días muchas poblaciones, muchos municipios, muchas villas y ciudades en toda Castilla y León, en toda Valladolid. Muchísimas gracias a todos y felicitaciones por este trabajo, por estos éxitos que habéis conseguido. Un abrazo muy fuerte. El acto ha concluido. Muchas gracias. Muchas gracias.